El escritor peruano Mario Vargas Llosa defiende el misterio del erotismo frente a la exposición a la que se le somete con la supuesta liberación del sexo. Este es un tema que desarrolla en la desaparición del erotismo, uno de los capítulos de su ensayo La civilización del espectáculo, que se publicará en 2012. El Nobel de Literatura 2010 ofreció un adelanto de su nueva obra tras recibir el doctorado Honoris Causa de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hacer el amor en nuestros días en el mundo occidental está mucho más cerca de la pornografía que del erotismo, a masturbarse pues niñas y niños del mundo. ¿Cuánta agua ha corrido en este planeta que todavía no soporta desde que en mi niñez los padres salesianos y los hermanos de la Salle, colegios en los que estudié, nos asustaban con el espantajo de que los malos tocamientos producían la ceguera, la tuberculosis y la imbecilidad? Seis décadas después, clases de paja en las escuelas. Eso es el progreso, señores. En el capítulo que confesó es el más corto de su ensayo, Vargas Llosa remarca que la divulgación de los misterios del erotismo significa un retroceso que puede degradar al sexo a lo puramente instintivo y animal.